Arranca los competidores de la segunda competencia de hoy en Godfrey Par, retrasa el uno, el caballo Go Mike queda en el último lugar, salta rápidamente el ocho y por el centro Bourbon Wisdom, es el cuatro el que destaca y toma el primer lugar, se queda en el segundo el ocho, en el tercero Colony y en el cuarto aparece Till the End, en el penúltimo se queda el caballo Cobla más, mientras que el número uno Go Mike cierra el pelotón a unos ocho cuerpos del primer lugar, el cuatro, Bourbon Wisdom, con Samuel Camacho Jr. está adelante, ventaja de dos cuerpos y medios en el ejemperio Jutru con Lionel Reyes que está en el segundo, en 24-13 el primer cuarto de Milla, en el tercero Colony con Jesús Ríos, en el cuarto aparece Till the End con Luca Panicci, luego trata de acercarse el número uno el ejemperio Go Mike con José Morelos y han dejado el número cinco Cobla más con Miguel Ángel Vázquez en la última colocación, en la recta de enfrente el cuatro, Bourbon Wisdom, se mantiene en la punta, sigue la presión de Jutru por el centro de la cancha, en el tercero Colony, en el cuarto aparece el ejemper Till the End, en el quinto está Go Mike, desde el fondo intenta acercarse el cinco Cobla más, aunque lo vemos un poco exigido, 48-2, el parcial para la media milla, se defiende el cuatro en la punta, ataca Colony por la parte externa, se queda el ocho en el tercero, en el cuarto intenta acercarse el siete y ahora sí empieza a acercarse Cobla más por la parte externa, viene pasando el tercero, viene pasando ahora al segundo lugar contra los punteros en 1-12-4, el parcial para los seis Furlong, cuando ingresan ya a la recta final de Go Freepard, domina Borbon Wisdom, ataca, Cobla más por la parte externa, Cobla más por el centro, está desplazando, se resiste el cuatro por dentro, Cobla más por fuera, Borbon Wisdom reacciona por la parte interna, cabeza a cabeza, Cobla más por la parte externa, sin fuete, Miguel Ángel Vázquez, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó Cobla más por nariz, en fotografía con Borbon Wisdom, creemos mis amigos que por fuera, por nariz, ganó el caballo Cobla más.